Muy bien, muy buenas tardes a todas las personas y representantes de organizaciones presentes el día de hoy. Doy por inaugurar la audiencia número 6 en el 183 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título situación de los derechos humanos de los grupos de situación de vulnerabilidad en Cuba y que fue solicitada por las organizaciones Red de Cultura Inclusiva, Red Aulas Abiertas y Red de Asuntos de la Mujer. Mi nombre es Estuardo Rallón, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana y relator para Cuba. Me acompañan las comisionadas Margaret May McCauley, segunda vicepresidenta, así como la comisionada Esmeralda Rosemena de Troy Tiño y el comisionado Carlos Bernal. Se encuentran también presentes la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido, la relatora especial DESCA, Soledad García Muñoz y el relator especial para libertad de expresión, Pedro Vaca. Inicio con un cordial saludo a los representantes de la sociedad civil. Asimismo, quisiera expresar la distribución del tiempo para el cual la sociedad civil tendrá 30 minutos en el que pueden hacernos llegar sus comentarios. Posteriormente, la Comisión Interamericana usará 30 minutos también para reaccionar a ellos y habrá la posibilidad de que la sociedad civil tenga 30 minutos finales para hacer sus comentarios finales de cierre. Y también con algunas indicaciones adicionales, existe una herramienta digital para medir el tiempo, la cual ustedes ven en pantalla. También tenemos interpretación bilingüe y con subtitulado. Estas audiencias públicas son transmitidas por webcast y la grabación de las audiencias queda a disposición en el canal de YouTube de la Comisión en idioma original y en inglés. De esa cuenta, doy por iniciada la audiencia y traslado la palabra por 30 minutos a la sociedad civil. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionados y comisionadas, relatores y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Damos gracias, don Hermanos, por la oportunidad de poder presentar este informe ante esta audiencia. Lamentamos el incidente de que nuestros colegas desde Cuba no hayan podido participar porque son ellos verdaderamente quienes están viviendo diariamente la vulneración de sus derechos dentro de la isla. Pero me acompaña Caterina Mojena, miembro de la UNPACO, Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide. La que les habla, Danielca González, miembro de la Red de Cultura Inclusiva Cuba y también promotora de la Red de Cultura Inclusiva Cuba. Hablaremos sobre la situación de vulnerabilidad en el contexto de las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba, las cuales han sido las más concurridas en los últimos 20 años, no solo por la población, sino porque se dieron a lo largo de todo el país y el municipio especial, la Isla de la Juventud. Las protestas fueron masivas, fueron pacíficas y tuvieron como causa tanto los estragos del COVID-19 y su impacto en la vida de la ciudadanía cubana, como el hastío frente a un gobierno que no tolera formas de expresión y opinión diferentes a las impuestas desde el mismo gobierno, algo que viene ocurriendo y siendo documentado de manera sistemática en más de 60 años. Así como organizaciones como Justicia 11J informaron que se ha recopilado información sobre un total de 1.395 personas detenidas en el marco de las protestas pacíficas. De ellas se tenía conocimiento que a 440 se les había abierto al menos un juicio y hasta el 2022, hasta la fecha, se había notificado la sentencia de al menos 207 personas. Sobre lo anterior mencionado es importante recordar lo que la CIDH mencionó en su informe sobre la situación de derechos humanos en Cuba en el 2020, que los defensoras de derechos humanos en la isla se encontraban en una situación de especial riesgo debido a que son víctimas de constantes vulneraciones de derechos humanos, entre las que se mencionan detenciones arbitrarias, procesos de criminalización y persecución judicial, especialmente debido a la vigencia de tipos penales ambiguos en el código penal. En el marco de lo ocurrido durante las protestas del 11 de julio, se vulneraron derechos reconocidos no sólo en la constitución política del país aprobada en el 2019, sino también en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como la igualdad ante la ley, protección contra las detenciones arbitrarias, derechos a la integridad, derecho a la libertad de reunión y asociación, derecho a un proceso regular, derecho a la libertad de opinión y expresión y derecho de circulación y libre tránsito. Siendo esta la situación, durante el presente informe se hará mención a vulneración de derechos humanos cometidos a defensores de derechos humanos, tanto como mujeres, jóvenes, adolescentes y con discapacidad. La situación ha sido muy sensible con las detenciones y agresiones sucedidas por parte del gobierno con las personas que se juntaron a marchar el 11 de julio del 2021, pero especialmente con los casos de adolescentes detenidos durante las protestas, muchos de los cuales no habían sido liberados incluso meses después de ocurrir las mismas, como se verá más adelante. La organización Aulas Abiertas, la cual presenta este informe junto con otras organizaciones de la sociedad civil, es una red que desde 2010 busca fortalecer los principios de liderazgo democráticos entre los activistas de la sociedad civil cubana. La red ha convocado activistas de distintos grupos de la sociedad civil que aspiran con su trabajo lograr una mayor educación transformadora por el bienestar y los derechos del pueblo cubano. El presente informe agrupa personas que pertenecemos de diferentes colectivos, organizaciones y esfuerzos como la red de cultura inclusiva, la red de asuntos de la mujer, la plataforma social Centro Esperanza, la Unión Patriótica de Cuba y la iniciativa Cuba Decide. Estas organizaciones se han presentado anteriormente en distintas audiencias para lectar sobre las vulneraciones en Cuba hacia los defensores de derechos humanos y activistas como mujeres, personas con discapacidad y la juventud. En este año 2022 se ha elaborado este informe donde nos damos cuenta de la vulneración de los derechos humanos cometidos durante las protestas del año 2021 contra grupos de defensores de derechos humanos que son personas con discapacidad, jóvenes, adolescentes y mujeres. Este informe busca brindar mayor elemento sobre los tipos de vulneraciones sufridas en el marco de los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Como aporte adicional y viendo que a lo largo del tiempo hemos recepado ciertas características diferenciadas hacia las mujeres defensoras de derechos humanos, la red de aulas abiertas ha recabado información en un mapa que se le compartirá a la CDH sobre los tipos de acoso de las defensoras de derechos humanos como activistas, opositoras y periodistas independientes. Este informe no pretende ser únicamente considerado como un informe jurídico sobre la vulneración de derechos, sino un documento que recoge y visibiliza a estos grupos de personas las violaciones documentadas y recogidas por aulas abiertas por los medios de prensa independiente, otras organizaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi colega Caterina Mujera. Gracias, Adelita. Vulneración sobre los derechos humanos. Un momento, tengo problemas con... No veo el... Ok, bien. Existe una versión oficial desde el gobierno cubano sobre lo que implica abogar por los derechos humanos en el país, lo que termina ocasionando que muchos de estos defensores y defensoras sean víctimas de agresión social, a pesar de que hay normas existentes para proteger la integridad de los ciudadanos. En la mayoría de los casos, esta violencia es ejercida por agentes del Estado, como los operadores del sistema de justicia, la policía y la seguridad del Estado. Estas acciones contravienen lo reconocido en la Constitución de la República de Cuba, aprobado en el año 2019, que en sus artículos 52, 54 y 56, reconoce y garantiza la libertad de expresión, tránsito y conciencia de las personas a todos en su distinción. Según información recogida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el 2021, se registraban un total de 2.717 casos de detenciones arbitrarias, cifra superior a los 1.798 casos de detenciones arbitrarias reportados en el año 2020. De ese total, de 2.717, 2.040 son varones y 677 son mujeres, siendo que solamente en las protestas del 11 de julio se detuvieron a 1.395 de acuerdo con justicia 11J. No cabe duda que el 2021 fue un año de varios incidentes de represión policial por parte del régimen cubano hacia mujeres activistas de la sociedad civil y ciudadanas cubanas, pero el punto más álgido de represión ocurrió durante las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, donde, debido a la masividad y concurrencia de ciudadanos dispuestos a protestar, el gobierno cubano cometió muchas vulneraciones de derechos humanos. Incluso, de manera posterior a las protestas, la seguridad del Estado golpeó, arrestó arbitrariamente a decenas de personas, de activistas, entre ellas a la dama de blanco Leticia Ramos Herrera, a las hermanas Ana Iris y a Dairis Miranda Leiva, integrantes del comando Olegario Charlox Pileta de la provincia de Holguiena. Violencia de género durante las protestas del 11 de julio. El uso de la fuerza pública durante las protestas puede constituir, en gobiernos democráticos, una garantía de protección para quienes quieran ejercer este derecho. No obstante, tal como la CIDH lo mencionó, es una herramienta que es utilizada para vulnerar derechos humanos y esto es especialmente grave en regímenes autoritarios. Como se podrá apreciar, el tratamiento que recibieron las mujeres defensoras de derechos humanos al manifestarse, algunas al ser posteriormente detenidas, por haber participado de las protestas del 11 de julio, puede calificarse de inhumano. Todos los casos aquí presentados son vulneraciones cometidas directamente por parte de agentes de la seguridad del Estado contra mujeres que decidieron salir a marchar y hacer sentir voz de protesta y descontento con el gobierno. Los tipos de violencia que sufrieron las mujeres detenidas comprenden desde agresiones físicas, como golpizas, psicológicas, como insultos, sexuales, obligando a las detenidas a desnudarse para humillarlas, obligándolas a realizar acciones para congraciarse con el régimen, como realizar loas a favor del fallecido Fidel Castro, hasta impedimentos para recibir visitas familiares por parte de sus hijos mientras estuvieron detenidas. Sobre la violencia sexual hay dos casos específicos para ilustrar esta situación en el marco de las protestas del 11 de julio. El primero es el de un estudiante de 17 años, Gabriela Sequeira, que fue detenida en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, por caminar cerca de donde se realizaba una manifestación el 11 de julio. Fue arrestada por dos mujeres de la seguridad del Estado, fue obligada a desnudarse, fue obligada a tocarse y amenazada de ser llevada a una sección con hombres por pena de poder sufrir una violación sexual. La joven adolescente fue condenada, sin pruebas, a ocho meses de prisión. Por ser menor de edad, cumple la pena en su casa. Su familia ni siquiera posee una copia de la sentencia, por lo cual tampoco pudo apelar a la decisión judicial. Otro caso de violencia de género registrada en este protesto fue el de Celina Osorio Claro, de 52 años. Ella fue detenida en Guantánamo por dos agentes mientras participaba en una protesta pacífica. Cuando fue detenida, la obligaron a quitarse la ropa, la obligaron a hacer sentadillas desnuda y después de varias horas de arresto fue liberada. El acoso político, el acoso psicológico, el hostigamiento perpetrado por la seguridad del Estado hacia las mujeres defensoras es constante. Incluye mítines de repudio. Tienen como propósito promover el odio a las mujeres defensoras y además reciben un trato degradante de otras mujeres afectando su estabilidad emocional por la única razón de defender sus derechos. Los métodos de la seguridad del Estado para reprimir a las mujeres van más allá del empleo de la violencia física y de los arrestos arbitrarios. La instalación de cámaras de vigilancia es una de las herramientas de represión y acoso político que emplea el gobierno cubano contra las activistas de la sociedad civil. Un ejemplo, la activista Saily González que denunció que la seguridad del Estado instaló el 10 de diciembre de 2021 una cámara de vigilancia en su vivienda en Villa Clara. Este método también ha sido empleado por el régimen contra la historiadora de arte Carolina Barrero, contra el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, contra activistas de UNPAC y promotores de Cuba de SID, entre ellos Aide Hidalgo, que también es bloguera del portal Cuba Te Cuenta, e incluso contra quienes habla cuando vivía en Cuba. La represión del régimen cubano también ha tenido como víctimas a mujeres periodistas independientes tales como Adriana Zamora, África Reina y Camila Costa, quienes no cuentan con un lugar estable para vivir debido a las presiones que ejerce la policía política en contra de sus arrendatarios. Sigmaticidad de las violaciones contra defensoras de derechos humanos. Como se podrá apreciar mejor, en el siguiente apartado, donde presentaremos un primer esbozo de cómo es la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos, la cual comparte características similares, ya sea por tipo de perpetrador, por la forma de violencia o por sus víctimas. Nos gustaría presentar algunos de estos casos para que vean cómo el tipo de violencia acompaña a las defensoras de derechos humanos durante una parte importante de su vida. Y si bien es cierto que en el marco de las protestas del 11 de julio hubo cientos o miles de vulneraciones, el tipo de violencia cometida contra las mujeres defensoras en Cuba es más bien sistemático. Comenzaré por el caso de Saily Navarro Álvarez, de 36 años, residente en el municipio Perico de Matanzas. Saily es miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que actualmente es dama de blanco y promotora de Cuba decide. El pasado 2 de marzo el régimen sentenció a Saily y a su padre, Félix Navarro, el ex prisionero de la primavera negra, a 8 y 9 años de privación de libertad. Ellos fueron detenidos el 12 de julio de 2021, un día después de las protestas del 11 de julio, de las cuales no participaron. Ellos fueron detenidos en la estación policial de su municipio, en lugar en el que se presentaron para preocuparse por miembros del partido que habían sido detenidos el día anterior durante las manifestaciones. Fueron arrestados allí de manera violenta, a Saily la inmovilizaron entre varias mujeres agarrándola por el cuello y a su padre, que tiene 68 años y múltiples enfermedades, se lo llevaron en pujones. Actualmente, se encuentran en proceso de apelación, sin esperanza, de poder revertir la violación que se está cometiendo contra ella, contra su padre, porque en Cuba no existe un Estado de Derecho. Porque en Cuba, todos los organismos, todas las instituciones responden al poder, responden al Partido Comunista. El otro caso es Aymara Nieto Muñoz, que es dama de Blanco, activista de Unpacu y también promotora de Cuba de CIDE, que fue detenido en 2018 cuando salía de la sede de las damas de Blanco junto a otras compañeras para intentar marchar a favor de la libertad de los presos. Días más tarde, fue sentenciada en un juicio sin garantía del debido proceso donde recibió una condena de cuatro años de privación de libertad por delitos fabricados, de atentado, daño y desacato. Vale destacar que su esposo, también opositor, fue apresado en ese mismo año, fue sentenciado también a dos años por el inventado delito de desacato y los dos y los dos tienen dos niñas pequeñas. Esto no fue un impedimento para que la seguridad del Estado lo encarcelara injustamente. Mientras transcurre la condena de nietos, las autoridades del penal en contubernio con la seguridad del Estado violan constantemente su derecho a las llamadas telefónicas para impedirle denunciar la crítica situación del penal, el maltrato de los carceleros o simplemente para impedirle hablar con sus niñas. Y también ha sido confinada en distintas ocasiones a celda de castigo. Por último, en el mes de febrero, recientemente, fue condenada otra vez a cinco años y cuatro meses de privación de libertad por un delito de desorden público en el centro penitenciario. A pesar de que en el juicio quedó probada su inocencia porque fueron justamente las mismas presas implicadas en el hecho quienes aseguraron que Nieto Muñoz nada tenía que ver con esa acción. El otro caso es Cici Abastor Zamora de 24 años de edad, miembro del partido por la democracia Pedro Luis Boitel, dama de blanco y activista de un PAC, perdón, y promotora de Cuba de CIDI. Cici es de Matanzas y ahora mismo mientras trancurra esta audiencia se encuentra en prisión cumpliendo una injusta condena de seis años de privación de libertad por delitos de atentado, de sacato y de desorden público, falsos delitos que fueron fabricados por la seguridad del Estado tras su participación de forma pacífica. En las protestas del 11 de julio. El pasado 21 de septiembre recibió una petición fiscal del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos. La acusación, según el documento que recibió por parte de la Fiscalía del régimen, decía que ella gritó durante las manifestaciones frases como Patria y Vida bajo los Castro bajo la Revolución y que pidió a los pobladores del lugar que se uniera a ella. Más adelante, en noviembre, ratificaron la petición de la Fiscalía de seis años de prisión con internamiento. Su familia presentó un recurso de apelación al cual, por supuesto, fue rechazado y la joven fue enviada a prisión el 27 de diciembre de 2021. Por último, queremos hablarle de Rosa Hany Milo Espinosa. El pasado 11 de julio, esta joven, residente de San Antonio de los Baños y con 25 años de edad, fue detenida por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado justamente en la ciudad donde se iniciaron las protestas el 11 de julio. Fue condenada a cumplir una pena de seis años de prisión por los delitos de propagación de epidemia y desorden público. Su familia, desde el momento de la tensión, vivió toda una odisea porque tuvieron que deambular por varios centros policiales para poder encontrar a su hija ante la negativa de los funcionarios públicos de dar la ubicación exacta de ella. Su madre, luego de varios días de búsqueda desesperada por centros de detención en la provincia, logró encontrarla en la prisión de San Antonio donde solo la pudo visitar por 10 minutos en presencia de un funcionario policial que en todo momento les prohibió hablar de su situación judicial y además le prohibieron la entrega de alimentos. Durante esa breve visita, su madre vio que tenía las uñas moradas de los pies que se había contagiado de escabiosis que además ella sufre una alergia nerviosa en la piel lo cual por supuesto se ha intensificado en prisión y como la mayoría de los presos políticos, Hanny tampoco recibe atención médica. Se le negó además el acceso a un abogado por parte del Estado, la familia ha tenido que asumir los costos de un profesional particular luego de varios días de insistencia y inicialmente se le indicó durante la detención que era para escarmentar de forma de escarmento público a los demás participantes y al pueblo en general y hasta el momento la abogada contratada señala que no se había podido ver el expediente. Para terminar esta parte Aulas Abiertas ha desarrollado un breve formulario con el fin de identificar las formas de violencia política hacia las mujeres en Cuba. Ustedes podrán verlo completamente en el informe pero yo solo resaltaré algunos puntos. Este formulario se está aplicando de manera anónima y hasta la fecha tenemos 31 mujeres que lo han completado de al menos 9 provincias del país. Hasta este momento el grupo mayoritario lo conforman mujeres que se definen como defensores de derechos humanos específicamente 23 y entre los tipos de violencia sufrida en primer lugar están las humillaciones y las burlas luego los gritos después las amenazas físicas, acoso a hijos, golpes y patadas y un tipo de agresión que vale destacar es el intento de asesinato que aunque hasta ahora solo tres personas lo han identificado como una de las agresiones sufridas realmente alarmante. Por último 27 mujeres de estas encuestadas identificaron al agresor como parte del gobierno. Ahora debería estar con nosotros a Celia Carvajal y Juan goberna pero la conexión ha sido imposible en Cuba todavía es difícil acceder a internet conectarse pero para la sociedad civil aún más porque el régimen impide que los activistas puedan estar en estos eventos para denunciar las violaciones que se sufren. Entonces le doy la palabra a Daniel muchas gracias a Daniel seguimos con la situación de los defensores de derechos humanos con discapacidad en Cuba durante el presente informe se expondrá de manera general con respecto a la situación de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de las protestas del 11 de julio en relación a los siguientes artículos de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre en el artículo 2 dice que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes en el artículo 17 dice toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales artículo 25 nadie puede ser privado de su libertad si no en los casos y según las formas establecidas por leyes persistentes artículo 26 se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable sobre el el acoso político que se somete a los defensores de derechos humanos con discapacidad se apreciará en algunos casos presentados las vulneraciones de estos derechos no solo ocurren contra las personas con discapacidad ojo con esto también con los familiares de personas con discapacidad detenidas durante las protestas del 11 de julio que se encuentran arrestadas temen por la posible violencia que puede ejercer el gobierno contra ellos a la hora de hacer una denuncia pública de lo que ocurre con sus familiares y que no se tome en cuenta su condición de discapacidad durante los diversos procesos legales a continuación se presentan algunos casos recabados tanto en medios independientes como directamente a través de la red de cultura inclusiva dice el caso de junior con suegra sotolongo un joven con discapacidad auditiva de 24 años que en septiembre diversos diarios independientes informaron sobre la denuncia de su madre Maida yudix sotolongo que reclamó a radio martí que su hijo se encontraba bajo arresto desde el 11 de julio y lo acusaban de participar en las protestas populares de san miguel del padrón en la habana donde reside ella asegura que su hijo no participó en las protestas dice ella que nos enteramos de la noticia y la mayoría de las personas salieron a la calle a ver qué es lo que estaba pasando se puso fatal y lo detienen a él también lamentó sotolongo junior con suegra estuvo detenido primero en la prisión para jóvenes en el municipio del cotorro donde su madre pudo verlo solo una vez y luego fue trasladado a la cárcel el guatado en el reparto la lisa en la habana y se cuenta en el diario es también el caso delmer góngora otro caso que se ha conocido como el joven joven de 37 años que es una persona con discapacidad motora quien trabaja como carretillero vendiendo viandas fue detenido durante las protestas del 11 de julio en Holguín él ha estado contando que salió a manifestarse pacíficamente y tres días después le llegaron amenazas a su teléfono pero él siguió con sus actividades normales cuenta que una mañana lo recogen sin citación de la policía y le dicen que tiene que ir al anillo una unidad de Holguín y dice que va y se molestaron por los problemas y lo empezaron a molestar por sus problemas físicos que tenía le dijeron que con sus defectos físicos en otro sistema hubiese sido nadie luego lo llevan para un calabozo lo dejaron en calzoncillos pasando las mujeres y los hombres policías y lo miraban cuenta en un video compartido por ADN Cuba el 21 de octubre del 2021 se observa en el relato de Sotolongo que las autoridades cuentan con un discurso lleno de prejuicios y estereotipos hacia las personas con discapacidad dado que consideran que estas personas no pueden lograr nada sin ayuda del Estado estos comentarios en lo que las personas con discapacidad deben estar agradecidos con el gobierno cubano o la revolución es constante hacia las personas con discapacidad activistas y defensores de derechos humanos Góngora comentó que posteriormente que estuvo un mes en intrusión penal donde no había humanidad con los presos él describe que había que dormir en el suelo que no había ventilación y que cuando lo pasan a otro penal en su misma celda pusieron a un preso que se encontraba en cuarentena con síntomas del COVID-19 lo que querían era asesinarnos me dio la COVID y a mí al otro muchacho de la celda hubo como 20 muchachos más que adquirieron el COVID cuenta Sotolón también es el caso de Reiner Pacheco que el 12 de julio también fue detenido que padece de tres tipos de epilepsia según declaró su hermana Yanis Lady Pacheco Hernández a una periodista de Cubane ese día él venía con mi mamá de un turno médico y un grupo de policías lo paró y se lo llevó no hizo nada aseguró Yanis Lady Pacheco la familia pasó varias semanas sin conocer su paradero hasta que un preso se comunicó con la hermana que Reiner se encontraba en la presión de Quibicán en Mayabeque si bien fue liberado en agosto posteriormente a la publicación de Cubane la hermana contó que otras personas que estuvieron presos y que fueron liberadas en fecha previa le contaron que Reiner recibió golpes es el caso es el caso también de Christopher yonar otro caso de vulneración que fue el menor de edad Christopher de 14 años quien tiene una discapacidad mental su madre Naika Sosa Santana Leiva contó para DNCuba que el 17 de julio la policía lo arrestó y lo acusaron de vandalismo por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio la madre denunció que su hijo había sido golpeado por oficiales del Ministerio del Interior lo procesaron en la estación de policía de Cubichacón en La Habana Vieja estuvo ahí 12 horas bajo investigación a mi hijo me lo maltrataron ayer hablé con mi hijo y me dice que le están dando golpe que le están dando bofetadas a mi hijo menor de edad con problemas especiales contó Santana Leiva al medio este caso fue compartido también con BBC Mundo y New York Post Christopher yonar Santana fue liberado el 25 de agosto del 2021 es el caso de Javier Delgado Torna de 53 años un opositor residente en Ciudad de Calgarien detenido el 11 de julio a las 11 de la noche por su participación en las marchas solicitando libertad al gobierno cubano por lo cual fue sancionado a 3 años y 6 meses por el delito de desorden público a Javier le falta un brazo derecho se falta el brazo derecho perdón y padece del corazón es diabético y presenta obesidad en la actualidad no ha recibido atención de un cardiólogo a pesar de las autoridades conocer que tiene una cardiopatía que requiere de cuidados para su desempeño en las actividades cotidianas recibe ayuda de los compañeros de la prisión en el informe se mencionan algunos casos más de personas con discapacidad incluso menores de edad que tienen en común que sus condiciones de salud no han sido tomadas en cuenta por ejemplo cuando necesitan recibir medicamentos y algunos narran que maltrato les cedo la palabra a en este caso a Juan Miguel que se encuentra en Cuba y bueno ahí nos dejó su exponencia gracias buenas tardes soy Juan Miguel Fernández Capote vice coordinador nacional de la plataforma civil independiente centro esperanza una plataforma que defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ y personas que conviven con VHSIDA en la isla en esta ocasión agradecerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por permitirnos exponer este informe y hacer alusión sobre la criminalización de los menores de edad durante las propuestas del 11 de julio la grave situación económica la escasez de alimentos y medicina en la isla sumado a la falta de oportunidades para los jóvenes llevó a miles de jóvenes a exigir cambios respecto por sus libertades y derechos a las autoridades cubanas el derecho a la propuesta enmarcado en el derecho a la libertad de expresión es sistemáticamente vulnerado en la isla cabe informar que debido a su participación en las propuestas del 11 de julio del 2021 los jóvenes Emilio Joclan de 18 años Josney de 25 años y Macayeni de 23 años enfrentan penas de 15, 20 y 25 años de encarcelamiento en caso de ser condenados por las autoridades cubanas estos jóvenes permanecen encarcelados desde medianos de julio del 2021 conforme lo indicado por la familia no son los únicos hasta el presente reporte 43 ciudadanos cubanos menores de 21 años de edad se hayan encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente se encuentran bajo medida cautelar arbitraria y extrema depresión provisional a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad de la información desagregada de estos menores de edad se sabe lo siguiente edades comprendidas de los detenidos un menor de 14 años 30 menores de 15 años 10 menores de 16 años y 29 menores de 17 años el sexo bueno pero recogido 36 son niños 7 son niñas estado procesal hasta finales de diciembre del 2021 un total de 14 de los 43 casos han sido reportados con medidas privativas de su libertad sorprende que 11 de los 14 menores de edad antes mencionados que aún se encontraban presos han recibido la imputación por el delito de sedición el cual está previsto y sancionado en el artículo 100 del código penal cuyo marco de sanciones prevé condena de 10 a 20 años o muerte y que menciona lo siguiente si el delito se comete en situación de guerra o que afecte la seguridad del estado o durante grave alteración del orden público o en zona militar recurriendo a las armas o ejercicio de violencia además la falta de seguridad en las cárceles expone a varios de los detenidos a situaciones de violencia un joven de 20 años detenido durante las protestas del 11 de julio recibió dos puñaladas de otros recursos en la Habana este joven sin antecedentes penales enfrenta una petición fiscal de hasta 15 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición no ha sido la primera vez que este joven sufre violencia física en dicho recinto también me gustaría comentar que ha sido grabada este espacio del informe debido a la crítica situación de la conectividad en Cuba que es una de las problemáticas más grandes que tenemos y que se hace muy difícil establecer en todas las regiones del país una conectividad online virtual valga la conexión de ideas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradecerle la oportunidad y bueno yo doy paso al resto de mis compañeros que continúan con el informe muy bien muchas gracias hemos llegado al tiempo de los primeros 30 minutos y agradecer digamos toda la información que nos han dado en este momento vamos a entrar a una etapa que son los comentarios por parte de la Comisión Interamericana y mi carácter de relator para Cuba voy a dar inicio con dichos comentarios primero reconociendo la enorme valentía de realizar una labor de defensa de los derechos humanos ante una situación trágica totalmente en materia de derechos humanos de casos realmente lamentables donde el día de hoy nos han descrito unos efectos diferenciados muy importantes en la primera parte Katherine Mujena nos habla de manera relevante sobre efectos diferenciados en la mujer de estas violaciones de actitudes sistemáticas de represión de violencia que sean digamos proyectado a incluso llegar a penas de prisión en procesos sumarios y garantías a muchas personas que tratan de visibilizar estas situaciones donde no hay pues respeto a las garantías inherentes de las personas ya nos ha ocurrido en la comisión también el tema de la conectividad la conectividad que falla no solamente cuando viene una audiencia sobre Cuba sino una conectividad que simplemente se bloquea o se apaga en aquel momento en donde hay intentos de diferentes grupos de manifestarse en contra del régimen es decir este tipo de bloqueos de acceso a internet o la dificultad en esa conectividad termina siendo un obstáculo para poder ejercer legítimos derechos de manifestación y de protesta también en el caso de lo que nos ha comentado hoy Daniel Urca González sobre las personas con discapacidad una situación en mi carácter de relator de combate a la tortura donde ella pues nos señala que lamentablemente se dan tratos crueles tratos degradantes a las personas con discapacidad es un hecho que condeno y quiero indicarles que la comisión está muy sensible a todo lo que pasa en Cuba de hecho el pleno de la comisión en su momento pues emite el informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla el pleno de la comisión y la relatoría tanto la redes como la relatoría de libertad de expresión ha manifestado en distintos comunicados de prensa la situación de las diferentes vulneraciones de derechos humanos la información que hoy ustedes nos presentan nos ayudan a realizar una mejor labor porque complementan el monitoreo que hacemos y ustedes nos han traído algunas cifras y datos muy particulares sobre estas afectaciones a grupos vulnerables quiero reiterar el compromiso de la comisión de seguir con esta acompañándolos en esta lucha legítima en la defensa de los derechos humanos a pesar de que ya sabemos que el régimen en la isla pues no permite el ingreso de la comisión nosotros continuamos de acuerdo a nuestra competencia no sólo monitoreando la situación sino otorgando medidas cautelares cuando corresponde visibilizando a través de comunicados de prensa y continuaremos en esa labor de visibilización ya que es un mecanismo que se vuelve el único mecanismo en el cual puede haber un modo de apoyo a la lucha que se realiza en el régimen en la isla de esa cuenta indicarles que les agradecemos esta información y reiterarles el compromiso que tenemos en la comisión quisiera trasladar también la palabra a mis colegas y los relatores así que le pregunto a la comisionada margaret may marcoley según la vice presidenta si quiere hacer uso de la palabra lo dejo en el uso de la persona sorry 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 mr. president thank you very much um i just have um some very short matters to deal with um first of all i thank um um the representatives who of civil society who brought this issue to our attention and i thank you and applaud you for the work you're doing and i also applaud the peaceful protesters in cuba every time they go out on a protest i think you all are extremely brave and determined and um one hopes that at some stage one will succeed um we are we are quite well acquainted with what is happening in cuba in relation to the disinterest of the powers that be in upholding and promoting the rights of human rights of citizens in the country especially within the standards of the inter-american system and the international global system as we recognize i wanted to ask you is there any any knowledge any whisper um um about the possibility that there will be legislation to deal with protection of the law and by law um of to of the right to not suffer violence or discrimination um of any woman whatever the age cycle within womanhood in cuba i say this because this one has been talking about this for many years and there's been not even a whisper that as far as i know that this would happen so have you heard anything of there being the faintest possibility of this and i also even though we haven't discussed this group of persons i also wanted to ask you question in relation to elderly persons people who are within the senior citizen elderly group who have worked hard during their lives and are now supposed to be enjoying periods of retirement at a dignified level of life could you tell us something about how they are treated and could you also specify how they were treated during the peaceful protests or any kind of protest or just standing looking at people protesting whether there were any incidents and how are they ever treated with respect due for their age and also if you can help could you give us figures as to how many persons within the elderly group especially those who are disabled those who are mentally or physically unhealthy and how they're treated within the institutions of detention I think with that I will stop so that others can have the opportunity to speak and please if you can't give me any answers now please send it to us in 19 I will be most grateful thank you muy bien muchas gracias comisionada fair galet le paso de la palabra a la comisionada esmeralda rosemary ma es muchas gracias presidente d'esta audiencia eh a ver yo tengo una una eh primero agradecerles por supuesto creo que la presentación del informe no en 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 los 30 minutos sabemos que es muy poco tiempo, pero que en la explicación ustedes hacen un detalle importante de los elementos que han podido ustedes registrar y evaluar. Y cuando se explicaba la consideración que la propia constitución de Cuba tiene en materia de los derechos humanos, ustedes hacían una interrogante que cómo ve las autoridades, el gobierno, abogar por los derechos humanos. Y hay una identificación por parte de ustedes que las propias instituciones y autoridades del país, el solo hecho de abogar por los derechos humanos, por defender derechos humanos, por reclamarlos, hay una consideración de desconocimiento de esa posibilidad o de la criminalización de esa posibilidad. Ahora, mi pregunta es, si hay un reconocimiento en la nueva constitución de Cuba, ustedes planteaban incluso los artículos en los que se consagran estos derechos, ¿cuál es la explicación que dan las autoridades frente al desconocimiento de estos derechos? A los planteamientos que ustedes pueden hacer, no hay espacios públicos para hacer estas preguntas, para poder entender cuál es la posición de las autoridades en la aplicación de las propias normas. Me gustaría saber si en el informe ustedes han logrado tener esta posibilidad de comprensión por parte de las instituciones. Eso por un lado. Y por el otro, la consideración que han hecho por grupo humano, por las condiciones, por ejemplo, y hacían la explicación de los temas en materia de adolescentes y de jóvenes. Me gustaría que, no sé si en el informe está, lo más seguro que sí, y lo podremos ver en ese detalle, esa identificación de cómo la cantidad de adolescentes por edad, pero también me interesaría saber si ustedes lograron en este informe, tener hoy el dato de cómo está hoy la situación de esas personas. ¿Cómo está? Si siguen detenidos, si están libres, y en la condición de libertad, cuál es la situación que podrían estar atravesando por haber participado y por haber tenido esta posición de protesta ante las demandas de los derechos de todas y todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. Y le doy la palabra al comisionado Carlos Bernal. Bueno, muchísimas gracias, presidente, y gracias a los comisionados que me antecedieron. Yo también me uno a las voces de los anteriores comisionados en mi reconocimiento y mi sentido de apreciación por las personas de la sociedad civil que se han conectado a esta reunión y nos han presentado esta información. Yo quisiera tomarme la libertad de pedirle a Dañurka, si es posible, que nos amplíe la información concerniente a la violación de los derechos de las personas con discapacidad, más allá de los ámbitos en los cuales ha presentado aquí sus alegatos que se refieren sobre todo a las protestas y a lo que vino detrás de las protestas. Pero por lo que traslucen sus argumentos, creo que las personas en situación de discapacidad, de cuya relatoría estoy yo encargado, no disfrutan de los ajustes necesarios en algunos otros aspectos de la vida en Cuba. Y yo quisiera saber si usted o alguna otra persona nos puede brindar más información acerca de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Me parece que la secretaria ejecutiva, adjunta de monitoreo, tiene una pregunta. Le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente Ralón. Solamente para profundizar un poco en la línea que venía realizando la pregunta de la comisionada Arose Mena, quisiéramos contar con información precisa sobre cifras desglosadas que las organizaciones de la sociedad civil puedan contar respecto de género, edad, condiciones de las personas que han sido privadas de la libertad e indicar concretamente, en el caso de la línea de la pregunta que hacía el comisionado Bernal, qué retos han tenido para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Cuba. Entonces, esas dos precisiones, comisionado Ralón, muchísimas gracias y un saludo a las personas que están en esta sala virtual. Muchas gracias, secretaria. Le doy la palabra a nuestra relatora especial, Revesca Soledad García. Muchas gracias, comisionado y presidente de esta audiencia. Un gusto saludarles a todas y a todos y, por supuesto, a la comisión y colegas de Secretaría Ejecutiva. Como bien ha señalado el comisionado y relator de país, Cuba está siendo constantemente monitoreada por la comisión y sus diferentes mandatos, y eso incluye también a Revesca. Y en ese sentido, yo quisiera aprovechar que al inicio de la audiencia, ustedes y en varias de sus intervenciones reconocían cómo en las protestas, en la génesis de estas protestas, están precisamente los estragos que ha causado el COVID-19 en la economía cubana. Están también aquellas situaciones que hacen a la escasez de alimentos, a la escasez de medicamentos, a la falta de oportunidades laborales y aprovechar también esta instancia para compartir la información sobre los trabajos que venimos llevando adelante, junto con la comisión y su relatoría de país para la elaboración de un informe sobre derechos laborales y sindicales en Cuba, para el cual creo que la información que ustedes también pueden proveer, respondiendo a un cuestionario que igualmente aprovecho a decir está abierto y a disposición de la sociedad civil y demás actores interesados hasta el 26 de marzo. Sería muy importante contar con toda la información que ustedes consideren relevante para ese informe, que será el primero sobre el tema que hagamos sobre Cuba. Y, en especial, a mí me gustaría escuchar y también recibir información sobre cómo estos tres colectivos en particular enfrentan retos y desafíos en cuanto a sus derechos laborales. así las mujeres, las personas con discapacidad y también, por supuesto, aquellos aspectos que tengan información sobre trabajo infantil o de adolescentes, que es el público al que esta audiencia se refiere. Y, por supuesto, que agradecer muchísimo la oportunidad de acompañar a la comisión en esta audiencia y felicitar mucho el trabajo que están haciendo todas sus organizaciones sobre Cuba y especialmente quienes están basados en Cuba. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, relatora. Y le doy la palabra a nuestro relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a las comisionadas y a mis colegas de la Secretaría Ejecutiva y muy especialmente a las organizaciones que convocaron y solicitaron esta audiencia. Y, si me lo permite, presidente, creo que es muy importante también resaltar que la documentación de situaciones de derechos humanos y particularmente de libertad de expresión en Cuba desde la sociedad civil es algo que nuestro ministerio tiene una capa de dificultad adicional. Y se ha dado hasta la oportunidad para reiterar la gratitud de la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión con ese esfuerzo, porque es un esfuerzo que somos muy conscientes de la dificultad que representa. No es coincidencia que parte de las personas que estaban previstas para participar en esta diligencia hayan tenido dificultades para hacerlo, pero no por ello creo que vamos a pasar por alto el reconocimiento de una labor que se hace con muchísimo esfuerzo y a partir también de muchísimos obstáculos. Quisiera resaltar que desde hace ya varios años pero particularmente desde el 11 de julio hemos venido monitoreando la situación de las protestas y saludo que en el marco de esta audiencia se nos esté compartiendo dimensiones adicionales de esta protesta en términos de sus participantes pero también consecuencias diferenciales en grupos poblacionales especialmente vulnerables. Creo que en particular a un diagnóstico que ya ha sido objeto de comunicados de prensa tanto de la comisión como de la relatoría como de previas audiencias que se han tenido en otros periodos de sesiones pero también los balances que están también por publicarse en el marco de los informes anuales tanto de la comisión como de la relatoría refuerza no solo una enorme preocupación sino que también confirma algunos de los temores que hemos venido planteando. Quisiera resaltar que cuando nos mencionan casos de procesamiento judicial y detenciones a adolescentes no solo estamos hablando de una característica de estas protestas fuimos informados en su momento que una porción significativa de jóvenes fueron quienes se manifestaron en su momento sino también que parte de los procesamientos vayan dirigidos a esta capa de la población preocupa no solo por el impacto actual sino por el impacto en el mediano plazo creo que las democracias y los estados están llamados también a no desalentar la participación pública de jóvenes de la niñez y la adolescencia y la comisionada relatora para estos temas no me dejará mentir justo el año inmediatamente anterior publicamos un informe donde llamábamos a los estados del continente a la especial protección del derecho a la libertad de expresión de la niñez y la adolescencia porque creo que ahí también estamos encubando las garantías futuras y sembrar niveles tan altos de frustración como los que nos han planteado en esta audiencia creo que amerita una reflexión particular y con respecto a esto si animaría a que más allá de los casos que nos fueron presentados si pudieran proveer a la comisión y a la relatoria de libertad de expresión de información detallada porque creo que es un ámbito que amerita una observación más nítida y más granular lo segundo tiene que ver con los impactos diferenciados que nos han expuesto con respecto a las mujeres y también a mujeres periodistas mi total preocupación y de cierta manera es perturbador escuchar como en el curso de detenciones se alega tratos degradantes yo quisiera preguntar a las personas solicitantes si tenían información de si estos hechos fueron puestos fueron denunciados y no solo institucionalmente sino públicamente que creo que esto es un espacio también de denuncia pero también si ha habido algún tipo de reacción institucional algo que nos ha preocupado es la ausencia de este diálogo con las autoridades digamos esto es una audiencia donde no está representación del Estado pero sí quisiera preguntar si se han denunciado estos hechos y si tienen registro o percepción de algún tipo de reacción institucional dos temas más presidente perdón por la extensión en el uso de la palabra pero no quisiera dejar de mencionarlos el primero hay un antes y un después del uso de internet con respecto a estas protestas también un ajuste en las normativas yo quisiera preguntar frente a estos grupos vulnerables si han advertido algún tipo de impacto del cambio de estas normativas y en general de las garantías para hacer uso de internet en el marco de esta situación y por último hacían referencia en el marco al inicio de esta audiencia de mensajes institucionales que podían llevar a la estigmatización se les calificó incluso en esta audiencia como de odio es algo que en algunas oportunidades también nos han señalado en estas audiencias si fuera posible profundizar sobre los mismos en tanto la comisión y la relatoría en el pasado han llamado a los estados a tener un discurso favorable a la deliberación pública en tanto las controversias se deben tramitar en el marco del diálogo abierto y cuando se ponen etiquetas estigmatizantes sobre las personas que tienen pensamientos distintos esto aleja las posibilidades de diálogo pero también puede animar a que se ejerzan violencias contra las personas pero las cuales se ponen etiquetas desde la institucionalidad entonces si fuera posible que nos pudieran aportar información dejo por ahí presidente muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a esta audiencia muchas gracias muy amable con esto damos fin a esta etapa de la audiencia señor presidente señor presidente señor presidente no creo que viste mi mensaje me pedí de hacer un request quiero tomar segundos estoy desculpada me olvidé mencionar esto y esto es terrible es mi signos tablets que se me 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 pero could you please give some information to us as to how Afro-Cubans were treated by the police during the protests and if you have numbers of how many were taken in and detained and also particulars of how they treat Afro-Cubans both men and women boys girls and adolescents and the elderly thank you thank you mr. president con mucho gusto comisionada disculpe que no haya visto su mensaje pero queda ahí la pregunta y ajustando el tiempo daríamos un lapso de 25 minutos para que pudieran ustedes hacer comentarios reaccionar a lo que ha comentado la comisión y ya posteriormente haríamos el cierre así que los escuchamos por un tiempo de 25 minutos muchas gracias comisionados comisionadas relatoras y relatores por su intervención y bueno debido a la conexión a que mi colega Caterine se ha tenido que ausentar de la sala voy a tratar de responder sus preguntas y lo que no la información que no tengamos se la haremos llegar tenemos la responsabilidad de hacerse la llegar toda la información que pidieron y voy a tratar de responder lo más que pueda que se quedó conmigo pero muchas entonces respondiendo al respecto a sobre la legislación de discriminación con la mujer los hechos narrados reflejan como la situación de violencia de género en especial por los motivos políticos en Cuba aún se encuentra invisibilizada y aún no hay una ley no hay una legislación favorable hacia el maltrato hacia la mujer y tampoco sobre violencia de género respondiendo por ahí más o menos el tiempo lo único en la isla existe una negación de las desigualdades y violencia que sufren las mujeres la Federación Mujeres Cubana la FMC hasta ahora es la única organización oficial permitida por el gobierno que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones porque solo responde a los intereses del régimen cubano al ser empleada como instrumento de propagandas políticas del régimen entonces en Cuba el problema de violencia de género necesita para su solución el reconocimiento y la visibilización de su existencia como tal defensoras de los derechos humanos mujeres han venido exigiendo al Estado cubano una ley contra la violencia de género que adopte medidas para garantizar la integridad y el respeto hacia las mujeres frente a particulares y al Estado siguiendo a a lo de cómo ha sido tratada las personas de la tercera edad durante el ámbito de las manifestaciones tenemos entendido información de personas es necesario recalcar que muchas personas denuncian muy íntimamente lo que le ocurre pero muchas tienen el temor en medio de denunciarlas públicamente por la represión del Estado cubano entonces son personas que tenemos conocimiento porque se vio en todas las redes sociales durante el ámbito de las manifestaciones del 11 de julio como no tuvieron distinción entre personas mayores de edad menores de edad estamos viendo como el caso del señor de 53 años con discapacidad o sea está preso está detenido y no ha tenido una correcta medida de 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 su caso de seguimiento de su caso entonces no hay distinción alguna entre las personas adultas y menos siempre y cuando el gobierno entienda que es una amenaza para su gobierno para su Estado tenemos el caso de Juan Goberner de Celia Carbajar que son personas de la tercera edad que nos hubieran acompañado hoy que bueno ellos hasta ahora no no ha habido ninguna diferencia respecto a el trato hacia ellos como defensores de derechos humanos y personas con discapacidad también sobre la discriminación de personas con discapacidad como el señor Carlos Bernal habló recordamos que el Estado cubano no ha adoptado una ley general para proteger los derechos de las personas con discapacidad ni una específica para prevenir y prohibir la discriminación hacia este grupo de personas no existe protección contra la aplicación de acciones discriminatorias por diversos motivos que lleven implícitos sanciones para aquellas personas o instituciones que los empleen la discriminación por parte del Estado hacia personas con discapacidad ha sido reportada reportada anteriormente por la red de cultura inclusiva que venimos trabajando desde el 2016 por visibilizar la situación y la vulneración que sufren las personas con discapacidad en la isla incluso la ley 59 del código civil que marca el ejercicio de la capacidad jurídica restringe en el artículo 30 la capacidad para realizar actos jurídicos a los que padecen de alguna enfermedad o retraso mental que no los priva totalmente de discernimiento y los que por impedimento físico no pueden expresar su voluntad de modo inequivo entonces sobre me estaban pidiendo también las cifras en estos momentos no tenemos cifras específicas recordemos que estamos esta información se ha ido trabajando entre las distintas organizaciones que estamos podríamos o sea ha sido una recopilación de diferentes organizaciones en este en este momento no tenemos aún la información más que la que hemos aportado en el informe pero podemos hacerles llegar hasta ahora estamos seguimos trabajando en el trato y las condiciones de las personas que se encuentran hoy detenidas a causa de a raíz de las marchas de el 11 de julio sabemos que los que han salido bajo medida cautelar han salido bajo arresto domiciliario llevan un seguimiento continuo con amenazas inclusive de recibir ayuda desde el exterior de cualquier organización y amenazas si denuncian públicamente lo que les está lo que les acontece estamos también Varga a hablar del caso en este caso del hijo de José Daniel Ferrer José Daniel Ferrer Cantillo que es de 19 años de edad residente en Santiago de Cuba que está acusado del inventado delito de desorden público en la causa número 128 del 2021 al igual que su padre José Daniel Ferrer García quien permanece en celda de aislamiento de la prisión de Mal Verde hace más de 7 meses por salir el 11 de julio a las calles a unirse a los manifestantes ambos fueron detenidos sin documentos que justificara el arresto lo cual sus familiares catalogaron de secuestro porque además permanecieron desaparecidos durante un tiempo ante la negativa de las autoridades de informar donde los tenía luego el joven fue liberado y se mantiene en espera de juicio mientras su padre continúa en prisión injustamente en diciembre último el joven también las autoridades de la cárcel de Mal Verde le impidieron visitar a su padre como castigo de salir pacíficamente el 15 de noviembre a exigir la libertad de su padre y los presos políticos en enero del 2021 fue detenido y golpeado por agentes de la seguridad del estado a pocos metros de la sede del grupo opositor ese día cuatro oficiales de la seguridad del estado lo interceptaron para obligarle a subir a un auto de patrulla sin embargo se negó a ser conducido ante la ausencia de un documento legal que justificara la detención y la respuesta de los agentes fue violenta uno lo golpeó y tres lo sujetaron le dieron en la nariz con el cuello en la cara por el cuello y en la cara y en la cabeza y luego se lo llevaron a fuerza hacia una unidad policial por siete horas ese es uno de los participantes también del 11 de julio si me queda alguna pregunta más que responder porque no pude mantenerlas todas en mi yo creo que ha respondido bastante bien los temas que se preguntaron sin embargo quedan algunos minutos y aprovechando su presencia en la audiencia me gustaría que usted pudiera también expresar algún otro punto de vista que considera importante para la comisión gracias bueno las recomendaciones que damos al estado cubano que las personas detenidas sean inmediatamente liberadas ya sea a través de una ley u otro mecanismo normativo disponible en el estado que se preste especial atención a aquellos que son menores de edad y se establezcan medidas de reparación desde el estado que se realice la reforma del código penal con la finalidad de no tener figuras penales ambiguas que permitan la criminalización de defensores de derechos humanos exigir el pleno respeto a los derechos reconocidos en el marco internacional y nacional respecto a igualdad ante la ley garantías del delito del debido proceso derecho de asociación derecho de integridad derecho de circulación y tránsito derecho a la libertad de expresión y opinión inmediata capacitación a las fuerzas del orden con la finalidad de que respeten los derechos de las personas detenidas además de investigaciones que permitan permitan sancionar las vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden con esta presentación le damos muchísimas gracias a esta audiencia a esta comisión por permitirnos responder la vulneración que bueno no es ajeno a sus conocimientos de lo que pasa en el pueblo cubano y darles nuestro más sincero agradecimiento por estar pendiente atento a la situación que ocurre dentro de la isla muchas gracias de Ñurca por a pesar de toda la adversidad de que se cayó la conexión tenían preparado un video de que Katherine Mujena también tuvo problemas de conexión usted nos ha trasladado una información muy valiosa y también reaccionado a los comentarios y preguntas de los convencionados correspondería dar el cierre de la audiencia pero hay unos minutos y yo quisiera preguntar a mis colegas o a los relatores si quieren hacer un comentario final antes de que demos cierre a la audiencia por si alguien quiere hacer uso de la palabra estoy atento aquí en pantalla ustedes me indican secretaria polio ah perdón comisionada margaret y por favor dejemos María Claudia hablar antes de mí ella tenía su mano primero muy bien de acuerdo María Claudia gracias gracias presidente es solamente para hacer una invitación a las organizaciones de la sociedad civil que están aquí en esta audiencia virtual pero que además están siguiendo esta esta este espacio por los diferentes medios en que se está transmitiendo o que la pueden observar posteriormente a la red de organizaciones que se está liderando desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un espacio de intercambio de información periódico que nos ha servido muchísimo para tener información de primera mano sobre las que se están dando en Cuba si bien en el marco del informe del que hablaba la relatora de derechos laborales y sindicales en ese país también para tener información sobre la situación de derechos humanos en general el comisionado Rallón como relator de país la preside y estas reuniones nos han sido de gran utilidad y esperamos que puedan ampliarse para temáticas que las mismas organizaciones consideren que son relevantes eso sería de mi parte comisionado Rallón muchísimas gracias muchas gracias secretaria comisionada margaret que nos ayuden que nos ayuden y también si nos ayuden a comunicar con el Estado tell us and tell us what questions you might want us to ask of the state and finally I just wanted to say this is it the federation of women that you were referring to in Cuba because I remember many many years ago the women's movement in the Caribbean used to have meetings with the federation of women in Cuba about the rights of women specifically and human rights generally I don't know whether they still operate and what they are in fact doing for women if they still operate it would be interesting to find out whether they do I know their government body that I do know so if you could please continue to give us information thank you ok gracias si la federación de mujeres cubanas sigue funcionando y bueno como vuelvo y repito es la única organización oficial permitida por el gobierno en defensa en defensa de las mujeres y bueno ha sido cuestionada no solamente por mí sino ahora en esta en esta audiencia sino a lo largo por la misma red de mujeres de la sociedad civil independiente Redamos que ha cuestionado en las múltiplas ocasiones porque solo responde a los intereses de régimen o sea de las mujeres que estén de acorde a las ideas socialistas del estado entonces no es no nos representa no representa todas las cubanas y mucho menos representa a las mujeres defensoras de los derechos humanos muchas gracias muy bien muchas gracias no veo más pedidos de palabra y nuestra relatora especial Redesca tuvo que salir antes por un compromiso previo pero me gustaría entonces empezar el cierre de esta audiencia de la siguiente manera primero manifestar nuestra enérgica condena a los hechos que han sido acá denunciados como una violación sistemática a los derechos humanos como los tratos degradantes crueles que se han denunciado que han ocurrido en diferentes casos incluso contra personas con discapacidad es algo totalmente inaceptable es una violación que viene ocurriendo como bien lo reiteraron ustedes en audiencias sistemáticamente una y otra vez y nuestra enérgica condena por tal situación en la comisión cuando finaliza un periodo de sesiones se da un comunicado de prensa donde se van visibilizando estas audiencias y seguramente haremos referencia a lo que hoy ustedes nos han manifestado adicionalmente indicar que continuaremos monitoreando la situación de derechos humanos en la isla hemos visto con preocupación en la comisión y también con el relator de libertad de expresión que hay un ánimo de querer desarticular las diferentes digamos formas de expresión y de manifestación de ideas contrarias al régimen esto se da de diferentes maneras pero últimamente han habido penas desproporcionadas en juicios sumarios que lo que pretenden es mandar un mensaje de intimidación para que cualquier persona que quiera manifestarse contra el régimen pues se vea digamos atemorizada por estas graves condenas hemos visto incluso que algunos líderes de esas manifestaciones no les ha permitido el regreso a su país después de haber salido por algún motivo a la isla esto es un tema coordinado que lo que pretende es anular cualquier posibilidad de manifestaciones y de ideas contrarias al régimen por otro lado lo mencionaron también las organizaciones que si bien nos dan hoy una visión enriquecedora de diferentes poblaciones vulnerables mujeres personas con discapacidad personas mayores y hay un tema que es medular y es la inexistencia de estado de derecho la inexistencia de una democracia la inexistencia de libertades básicas es necesario saber que cuando no hay un régimen de procedimientos democráticos cuando no hay democracia cuando no hay separación de poderes no puede existir un respeto a los derechos humanos y todo lo contrario lo que existe son violaciones sistemáticas y en visibilizar esa situación ustedes tienen en la comisión nuestro compromiso y por último cerrar con un anuncio y es que la próxima reunión de la red de Cuba será el 4 de mayo y precisamente el tema que se va a abordar son personas y grupos vulnerables por lo que dejo la invitación para que el 4 de mayo puedan participar en esa en esa reunión de la red y no me queda más que agradecer y reconocer un trabajo extraordinario destacable que realizan ustedes como defensores de derechos humanos defensoras de derechos humanos y en la comisión ustedes tienen un aliado y estaremos trabajando en poder apoyarlos de acuerdo a nuestras competencias e instrumentos así que muchísimas gracias y doy por cerrar esta audiencia y un saludo cordial hasta pronto muchas gracias muchas gracias un saludo gracias gracias gracias